Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y a continuación voy a ofrecer una respuesta con la cual intento responder a aproximadamente el 80% de las preguntas que nuestros seguidores nos hacen a través de redes sociales como Youtube, como Facebook o como Twitter o incluso a gran parte de las preguntas que me realizan a través del correo electrónico info arroba experium.es cuando me preguntan, Angelo, quiero montar un negocio, tengo una idea de negocios, ¿qué me sugieres? ¿estudiar administración para aprender cómo montar un negocio? ¿hacer una maestría en emprendimiento para montar un negocio? siempre respondo lo siguiente, comienza ya, no esperes ni un minuto, no necesitas estudiar administración para crear negocios no necesitas hacer una maestría en emprendimiento para emprender segunda pregunta, cuando me dicen, Angelo, tengo 15 años, quiero aprender a invertir, quiero aprender a hacer trading me gustan los mercados financieros, ¿qué sugerencia me haces? ¿será que me espero hasta que salga del colegio? ¿o será que espero hasta cumplir 18 años o 20 años? siempre contesto también lo siguiente, comienza ya, por favor, comienza ya la edad no es una limitación para comenzar a aprender, la edad no es una limitación para comenzar a adquirir conocimientos y para juntar el conocimiento con experiencia tercera pregunta, cuando me dicen, Angelo, quiero emprender algo nuevo, quiero comenzar algo nuevo pero no me siento lo suficientemente calificado, no creo que tenga la experiencia no creo que tenga el conocimiento necesario para comenzar a hacer eso que quiero hacer también siempre le contesto lo siguiente, comienza ya, por favor, comienza inmediatamente la experiencia, la actividad haciendo las cosas, el conocimiento lo adquirirás haciendo las cosas todo lo que necesitas saber para hacer lo que quieres hacer todo aquello que crees necesitar saber, lo aprenderás, lo conocerás mientras lo haces esta es la teoría del ya, la mayoría de la gente es pobre porque no emprende la acción porque no inicia la acción, porque no emprende el movimiento solamente logramos transformación cuando hay movimiento solamente logramos recorrer una parte de nuestro camino cuando comenzamos a caminar solamente podemos construir un negocio construyendo un negocio solamente podemos comenzar a aprender a invertir comenzando a aprender a invertir quieres aprender a invertir, comienza ya, quieres montar un negocio, comienza ya quieres emprender, emprende ya, quieres hacer algo, hazlo ya por favor la vida es una sola, la vida es muy corta, ninguno de nosotros sabe cuando va a morir ninguno de nosotros sabe cuando va a caer enfermo, ninguno de nosotros sabe cuando va a tener hijos ninguno de nosotros sabe cuando la responsabilidad es demasiado fuerte para asumir determinados riesgos tienes que comenzar ya, y te voy a poner el siguiente ejemplo en el año 2003, y esto lo he comentado muchas veces pero lo voy a volver a comentar en el año 2003 me graduaba como economista, yo era mensajero, ganaba 200 dólares mensuales ganaba una miseria, cuando me graduó de economista yo ya sabía lo que quería hacer yo ya sabía que me quería dedicar a las inversiones, yo ya sabía que quería trabajar en el mundo bursátil yo ya sabía que quería ser corredor de bolsa, yo ya tenía esa meta inmediatamente me graduó como economista, a los 15 días comencé el diplomado de operación bursátil este diplomado era muy importante para lograr mis objetivos porque en el país donde vivía era obligatorio cursar y aprobar el diplomado de operación bursátil para que te pudiesen contratar, para que pudieses optar a un cargo como corredor de bolsa o a un empleo como corredor de bolsa si quería trabajar para una firma bursátil, debía tener el diplomado debía tener el diploma de operación bursátil ese diploma en aquella época, estoy hablando del año 2003 ese diploma valía 2000 dólares ¿cuántos rayos iba yo a ahorrar, a acumular 2000 dólares para pagarme ese diplomado? ¿cuántos meses? ¿cuántos años? me tardaría en juntar el dinero para pagar 2000 dólares yo ganaba 200 dólares ese diplomado, ese solo diplomado, valía 10 veces valía el equivalente a 10 salarios míos en aquella época entonces, ¿qué hice yo? simplemente en aquel momento yo tenía una chequera un banco irresponsable me dio una chequera a mí a un mensajero que ganaba 200 dólares yo tenía esa chequera en mi poder y yo simplemente lo que hice es girar un cheque de 2000 dólares para matricularme en el diplomado y decirles que lo cobraran en dos meses las personas de la bolsa aceptaron y yo comencé a estudiar comencé a estudiar, comencé el diplomado comencé a conocer gente la gente que me hacía falta para prosperar la gente que tenía que conocer para prosperar la gente que tenía la experiencia la gente que tenía el estilo de vida que yo quería tener la gente que me iba a proporcionar la inspiración que necesitaba para lograr, para alcanzar mis metas yo comencé a estudiar me convertí en uno de los mejores estudiantes del diplomado de operación bursátil todo el mundo me buscaba para preguntarme cosas Ángelo, explícame este ejercicio Ángelo, explícame cómo se valoran estos bonos con este vencimiento Ángelo, explícame cómo se descuenta este título de renta fija Ángelo, explícame cómo se valora este instrumento derivado yo me volví el niño de la clase era el que más sabía pero yo era un mensajero cuando pasaron los dos meses el cheque que yo había girado rebotó ojo, atención que yo no te estoy diciendo que hagas esto esto no fue bien hecho pero fue la única alternativa que yo encontré para comenzar ya cuando este cheque rebotó me llamaron de la bolsa y me dijeron Ángelo, el cheque que giraste rebotó el cheque que giraste no tiene fondos explícanos por favor qué ha ocurrido entonces yo les comenté en ese momento que estaba teniendo una dificultad financiera pero que me dieran un mayor plazo para pagar para pagar mensualmente unas cuotas más bajas observa que cuando nosotros utilizamos la teoría del ya nosotros nos estamos lanzando al abismo nosotros nos estamos lanzando al precipicio nosotros nos estamos imponiendo desafíos cuando nosotros nos auto imponemos desafíos inmediatamente ponemos nuestro cerebro a funcionar inmediatamente nuestro cerebro nos empieza a mostrar la fórmula creativa para solucionar ese desafío para solucionar ese problema ¿cuándo me iba a conseguir yo dos mil dólares para pagar el diplomado? seguramente me tardaría dos años, tres años, cuatro años yo tenía 23 años entonces ¿cuándo iba a comenzar el diplomado? cuando tuviese 26, 27 o 28 años entonces ¿cuánto tiempo se iban a aplazar mis metas? ¿cuánto tiempo se iban a aplazar mis sueños? la teoría del ya es algo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida nos estaremos auto imponiendo desafíos pero al mismo tiempo empezaremos ya mismo el camino hacia la prosperidad financiera ¿quieres estudiar algo? estúdialo ya ¿quieres emprender algo? empréndelo ya ¿quieres construir algo? hazlo ya ¿quieres comenzar algo? inícialo ya comienza ya la mejor época para volverse rico es entre los 20 y los 30 años la mejor época para convertirse en millonario es ya el mejor momento para emprender es ya el mejor momento para construir nuestros sueños es ya el mejor momento para conocer las personas que necesitamos conocer para prosperar es ya no te pongas limitaciones las limitaciones siempre van a estar si tú te autolimitas nunca vas a comenzar si tú te autolimitas si te atascas en tu situación económica actual nunca vas a prosperar con muchas personas que converso a diario les pregunto ¿cuánto tiempo llevas en el trabajo? y me dicen 35 años ¿cada cuánto sales de vacaciones? casi nunca ¿cada cuánto ves a tu familia? me imagino que ves mucho a tu familia y me dicen nunca tengo tiempo de ver a mi familia y les comento ¿pero has tenido tiempo también de conocer el mundo? no, no tengo tiempo de conocer el mundo y les pregunto ¿ganas buen dinero? yo creo que ganas buen dinero y me dicen no gano buen dinero estas personas son las que yo creo que tienen la vida de un pollo asado se la pasan toda la vida dando vueltas en un asadero de pollos se pasan toda la vida dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas porque nunca toman decisiones nunca salen de su zona de confort nunca se desafían nunca se auto imponen desafíos nunca se auto imponen un castigo por vivir mediocremente nunca se castigan por ser pobres nunca se castigan por tener una vida miserable a pesar de tener un cerebro increíble utiliza la teoría del ya utiliza la ley del ya no te permitas tener una vida de pollo asado ¿cuánto tiempo llevas en el mismo trabajo? 20 años ¿cuánto tiempo llevas haciendo lo mismo? 40 años ¿cuánto tiempo llevas ganándote lo mismo? 30 años ¿cuánto tiempo tienes para salir de vacaciones? nunca ¿cuánto dinero ganas? no gano ningún beneficio económico importante ¿cuánto tiempo tienes para pasar con tu familia? no tengo tiempo pero tienes tiempo de conocer el mundo tampoco tienes tiempo pero únicamente tienen esta vida para prosperar únicamente tienen esta vida para ver crecer a los hijos únicamente tienen esta vida para construir los sueños pero se conforman con vivir la misma vida de un pollo en un asadero de pollos están siempre dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas porque no aplican la ley del ya ¡hasta pronto!